Música Empezamos en septiembre, presentamos el sindicato en noviembre, el día de las elecciones, el 10 de noviembre y pues estamos empezando a hacer actividades sobre todo aquí en Torrevieja tenemos núcleo sindical también en Guardamar, en Fomente del Segura y esperamos seguir creciendo supongo que la mayoría de conocéis la CNT que funciona, nosotros somos un sindicato totalmente autogestionado solo nos gestionamos con las cuotas de los socios y con nuestra caja de resistencia, que es esa cajita de ahí que acepta donativo voluntario al gusto de hecho en ese sentido siempre te procuramos cuando organizamos un evento tener también pues una parte así más lúdica, más de socializar y por eso preparamos una picadeta como la que hemos preparado ahí las compañeras que es todo vegano por si alguno sabe, bueno si hay compañeros veganos tenemos, bueno ahora lo podéis luego cuando terminemos el taller pues podéis acercar y picoteamos algo también normalmente en otros eventos hacemos también luego una parte pues de actuación, música, lo que sea en este caso preferimos no hacerlo porque en el taller cuando los compañeros de Alicante lo presentaron luego surgen dudas, surgen preguntas, entonces preferimos dejar más tiempo para eso, para las dudas, las cuestiones al final del taller y bueno pues queríamos, hace tiempo que queríamos hacer este taller porque creemos que hay un gran desconocimiento dentro de lo que es la clase trabajadora de lo que son sus derechos y que herramientas tiene para defenderse ante los abusos de la patronal entonces esto son unas nociones muy básicas de cómo actuar, un protocolo muy sencillo de cómo actuar ante cualquier conflicto laboral que más o menos es lo que nosotros hacemos cuando nos viene cualquier trabajador con un problema nosotros siempre ayudaremos a cualquier trabajador, no hace falta que esté afiliado al sindicato siempre intentaremos ayudarle con su caso en la medida que podamos y en la medida que esa persona quiera implicarse nosotros somos más partidarios de la acción directa pero no nos desdeñamos tampoco la vía legal e institucional porque no podemos, porque tenemos que hacerlo así y entonces básicamente el taller va a ir de eso concretamente de lo que son las pautas legales a seguir ante un conflicto laboral ¿Puedes adelante, Juan? Pues nada, lo que ha dicho la compañera, el objetivo humano, el objetivo de este trabajo es de reconocer a los trabajadores información, herramientas y estrategias para poder afrontar cualquier conflicto laboral como puede ser un despido, como puede ser hacer una sección sindical y demás las cosas que nos amparan lo primero es la ley importante eso lo primero que debemos entender es que una relación laboral es eso o sea, es una relación laboral tu jefe no es tu amigo da igual que sea un conocido, nada o sea, eso es primordial no puedes meter ningún tipo de emocionalidad en tu relación laboral porque es un contrato vale lo primero es la constitución española esto va por como por niveles lo primero que te ampara siempre es la constitución después viene el estatuto de los trabajadores y después el convenio colectivo ninguno puede invalidar el anterior o sea, si el estatuto de los trabajadores invalidase el artículo 35 de la constitución que es el más importante, que es tu derecho al trabajo ese estatuto es imposible que pudiera hacer eso no puede invalidar en ningún momento la constitución española el convenio colectivo no podría invalidar en ningún caso el estatuto de los trabajadores va en eso, por niveles vale la constitución española el artículo 35 todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo a la libre elección de profesión u oficio a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo la ley regulará el estatuto de los trabajadores el estatuto de los trabajadores es el real decreto legislativo 2015 del 23 de octubre que aprobó el texto refundido tras numerosas reformas legislativas este es el último que está vigente prácticamente cada un par de años va cambiando lo mismo si queréis que os pasemos información sobre cómo funciona el estatuto de los trabajadores yo os lo paso tengo toda la información completa sumisión regular las relaciones laborales aquellas que surgen entre el empleador y el empleado a partir de un contrato de trabajo el convenio colectivo esto es súper importante porque cada convenio colectivo prácticamente es diferente tanto las faltas las acciones laborales que te pueden poner tus sueldos sobre todo las funciones que tiene las funciones que tiene eso por ejemplo si tu jefe a ti te pone como ayudante de camarero por así decirlo y luego te tiene haciendo las funciones de un camarero tu jefe está invalidando el contrato de trabajo así que eso ya de por sí lo puedes denunciar de alguna manera ahora explicaré todo todo proceso de denuncia entre cualquier injusticia dentro de la relación laboral tiene siempre el mismo protocolo siempre el mismo para todo tanto las sanciones como los despidos bueno baja un poco nada esto lo explico los tres textos legales son la referencia legal obligada o sea lo que he explicado primero la constitución después viene el estatuto de los trabajadores y después viene el convenio empiezo por lo que más ocurre el despido hay tres tipos de despidos tienes el no lo tengo por aquí bueno lo voy a hacerle aquí tienes el despido disciplinario por lo general este despido ocurre por una acumulación de faltas o sea normalmente los jefes se la suelen inventar a ti cuando te ponen una falta y lo explicaré más adelante te la tienen que dar por escrito y eso tiene que ir al al juzgado de lo social o sea se pone a la administración no te puede o sea no te puede decir oye mira que has hecho esto mal y te despido por una acumulación de faltas que me acabo de inventar eso no puede ser así tienes que ser por escrito que tú la recibas la puedes firmar o no puedes poner no conforme y tú eso lo puedes reclamar que eso lo explicaré más adelante luego tienes el despido por objetivo que simplemente pues ha bajado la producción o cualquier eso también es bastante normal sobre todo en trabajo tipo agrario que es en plan pues acaba la producción y tu jefe ahí pues dice se acaba la relación laboral y luego tienes el despido colectivo que son los famosos seres estos de que dicen bueno pues tengo 3.000 trabajadores y me apetece echarlos a todos ¿sabes? porque no me gusta ninguno es el menos corriente pero es el el más injusto hacia los trabajadores porque es hecho dejas un montón de familias sin ningún tipo de poder adquisitivo la impugnación de los despidos despido procedente improcedente o despido nulo estos son pues es cómo se declaran al final los despidos el procedente es cuando el motivo por el que te despide el empresario se da como válido o sea es simplemente tu jefe imagínate yo que sé hacerse yo que sé llegas un día fumado al trabajo lo que sea tu jefe te ha puesto una falta porque ha llegado en esas condiciones y te echa entonces el despido es procedente y nada te queda sin indemnización y sí que saldrías en algunos casos con paro y bueno el improcedente es el que pues tu jefe te apetece echarte porque sí y pues el motivo normalmente es improcedente puede ser cualquier cosa a mí concretamente mi jefe me haya puesto en el último como si fuera procedente pero es totalmente improcedente me puso que que eso que me había amonestado verbalmente varias veces y que eso había llegado al despido cuando era la mentira ni siquiera me dio las faltas pertinentes ni nada eso es bastante común y luego el despido nulo esto pues es normalmente a por lo que intentamos ir el despido nulo es cuando pues tu jefe te pide intentando que sea un despido procedente pero pues tú reclamas de cualquier manera te tienes que acercar al SMAC ahora también lo explicaré que a nosotros nos pertenece el CHE pues es nulo esto es mágico cuando el despido es nulo a ti desde el día en que te despiden hasta el día en que se celebra el juicio tú recibirías la totalidad del sueldo que te pertenecería desde ese día hasta el día en que se dicta sentencia pues esa es la herramienta más maravillosa que creo que tenemos para poder enfrentarnos a la patronal claro es difícil conseguirlo porque tienes que presentar una serie de pruebas es complicado sobre todo es tiempo porque los juicios se celebran tú denuncias hoy el juicio puede presentarse dentro de un año y medio dos años que en cualquier caso eso beneficia porque tú piensas que desde el día que te echan hasta el día en que se presenta el juicio claro que han pasado doce meses doce meses de sueldo eso es maravilloso vale es si se declara nulo pero es muy fácil es como por ejemplo el caso que me pasó a mí yo mañana tengo la conciliación así que veremos cómo se desenvuelve todo pero es si se declara el juicio declara nulo en mi caso por ejemplo él puso como que un despido por acumulación de faltas que es mentira no puede demostrarlo como el juez va a decir pero esto que es pues ya está despido nulo es bastante fácil demostrarlo en el caso de que te echan un sinsentido hay casos que sí pero es bastante sencillo parece que lo único que es pesado es mucho tiempo es a la gente yo entiendo que le hace falta el dinero ya sabe gente que tiene familia y tal no puede ampararse me espero dentro de un año y medio a cobrar pero bueno ya sabemos cómo son los jefes baja por favor las sanciones laborales existen diferentes sanciones laborales esto hay que mirarlo sobre todo con los convenios colectivos porque en cada convenio colectivo hay distintas faltas y distintos tipos por ejemplo en el convenio de panadería masticar chicle se considera una falta grave cosas así así que eso en cada trabajo que tengáis estudiarlo bien porque casi todos se parecen pero no está de más mirarlos porque esa tontería te puede costar un puesto de trabajo la amonestación verbal el artículo 58 el estatuto de los trabajadores indica que los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de la empresa ante incumplimientos laborales de la siguiente manera amonestación verbal que tu jefe te eche la bronca prácticamente pero eso es muy difícil luego lo pueda demostrar ante un juez yo se lo he dicho 20.000 veces que me haga esto y no lo ha hecho demuéstralo es complicado y luego la sanción de empleo y sueldo el problema de estas cosas es que en el caso de que sea sanción de empleo y sueldo es obligatorio cumplirlo aunque la falta la sanción que te o sea la falta por la que se te ha puesto la sanción sea mentira pero bueno y tu luego la puedes recurrir la puedes recurrir es que bueno ahora explicaré como se recurre pero siempre tienes que cumplirla pase lo que pase es un problema también para el trabajador tu jefe te dice que por la falta tienes dos meses de suspensión de sueldo claro que haces pero te lo tienes que comer con patatas baja vale herramientas para la lucha de nuestros derechos laborales por nuestra dignidad en el trabajo y en caso de un despido injusto por parte de la empresa para la que se trabaja los trabajadores contamos con algunas herramientas la primera es el sindicato bueno ya ha explicado Paula que somos un sindicato vale el sindicato lo que hacemos es una agrupación de trabajadores pues que lucha por sus derechos básicamente es eso nosotros como sindicato anarco-sindicalista pues tenemos tintes anarquistas que poco tienen que ver con sindicalista pero bueno intentamos que haya confluencia en los dos casos baja nada eso pues a ver lo que intentamos con el sindicato o sea claro los jefes lo que intentan es que tú trabajes el máximo de horas por el mínimo posible de dinero nosotros intentamos todo lo contrario intentamos trabajar el mínimo de horas por el máximo dinero posible está claro esa es la lucha que tenemos siempre contra la patronal nada baja esto son curiosidades que os he puesto donde viene la palabra sindical que viene del síndico del riego que significa el que protege o así prácticamente la protección de un colectivo concreto que serían los trabajadores en este caso vale la administración la administración español eso es primordial cualquier proceso ya lo he explicado el conflicto laboral tienes que ir a la administración el primer sitio al que tiene que ir es el ESMAC es el servicio de mediación y actos de conciliación aquí en Torrevieja nos pertenece Elche que lo tiene todo en la misma sede sería el 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 juzgado de lo social y el servicio de mediación y actos de conciliación está todo junto en el mismo edificio inspección de trabajo también está en el mismo sitio está es muy fácil está la entrada delche yo si queréis la dirección el número de teléfono lo tengo todo o sea ya lo que queráis si queréis la información se da vale quien puede quien puede iniciar los interesados y solicitantes está claro nosotros los inversos en conflictos laborales requisitos el intento de conciliación previo es obligatorio para los intrigantes o sea por ejemplo tu jefe te dé dinero por lo que sea o sea o te despide y tú crees que el despido es injusto lo primero que tienes que poner es la papeleta de conciliación para todo el problema de esto son los plazos como pone aquí plazo de presentación el plazo para la presentación de la demanda de conciliación ante el SMAC es de 20 días hábiles en el momento del despido en el caso de reclamaciones de cantidad el plazo será de un año vale el momento en que te despiden tú tienes 20 días para poder presentar la demanda vale la conciliación tú la presentas y te van a dar la conciliación para dentro de un mes y medio claro tú tienes solo 20 días para presentar la demanda entonces lo que haces es que presentas la demanda echas la conciliación y tú vas con tu hojita de la conciliación pegada a la demanda lo pones como si fuera una prueba aunque no se haya celebrado todavía la conciliación cuando se celebre la conciliación si se ha llegado un acuerdo la demanda se desestima en caso de que no se ha llegado un acuerdo pues nada la demanda sigue adelante pero tienes que ir con tu papelito es un problema porque entra en conflicto a la hora de del margen de tiempo que tienes para poder reclamar bueno pero un inciso ahí solo pero interrumpa tú pides una vez has hecho la demanda de acto de conciliación aunque luego y haces la demanda sin ella vas solo con la movilita de que la has pedido luego vas como que con el acta de la conciliación y la tienes que presentar y la tienes que presentar y ajuntarla de hecho te la pide el propio juzgado el juzgado te manda la carta y te dice necesitamos que nos ajuntes el acuerdo al que habéis llegado sí dale para abajo dale solo una punta continúa bueno bien 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 bueno lo que estaban diciendo la presentación de solicitud de conciliación suspenderá los plazos de caducidad e interrumpirá los de prescripción lo que estábamos diciendo el cómputo de la caducidad se reanudará al día siguiente de intentado a la conciliación o transcurridos 15 días hábiles o sea se incluyen domingos, sábados y festivos eso tenerlo en cuenta porque a mí por ejemplo me ha pillado juntos navidades y me ha venido de lo lindo en todo caso transcurridos 30 días computados en la forma indicada el número anterior sin celebrarse el acto de conciliación se tendrá por terminado el procedimiento si pasas los 30 días y tú no has presentado en ese margen de tiempo todo el cumplimiento del trámite te has quedado sin poder reclamar el despido en caso de cantidades es diferente porque tienes un año lo suyo por lo general es que presentes siempre la demanda de despido con la conciliación y en caso de que no se llegue a un acuerdo pues también le presentas a tu jefe la de cantidades y le pegas el gusto vale esto esto lo he puesto por poner pero se dan muy pocos casos también se suspenderán los plazos de caducidad y se interrumpirán los de prescripción por la suscripción de un compromiso arbitral esto es en algunos contratos lo hacen muchos grandes empresarios gente de negocios por así decirlo en el que tú en tu contrato tienes una cláusula que es un compromiso arbitral en el que pagáis un notario y lo tenéis como si fuera un árbitro y la sentencia que se dé en esa conciliación que hacéis entre el notario y los dos litigantes pues es como una sentencia firme prácticamente o sea si se llega al acuerdo pues oye mira esto sí es obligatorio presentarse en la conciliación no tu jefe si quiere puede no ir y tú también pero bueno luego en el juicio tenéis las de perder está claro en este caso es obligatorio presentarse pero bueno es muy difícil que esto se dé mirar vuestros contratos por si acaso no tenéis esta cláusula sabéis pero es súper difícil también se puede reclamar en caso de que el notario de una sentencia que no os guste podéis lo mismo o sea presentáis una demanda contra ese compromiso arbitral si se recurre y sale a vuestro favor pues volvería a empezar el plazo de tiempo de los 30 días hábiles para poder presentar la conciliación y luego el procedimiento judicial etc pasa ¿dónde dirigirse? vale el presencial que acercarse al ESMAC y desde allí no tiene más misterio os lo he puesto aquí si queréis la dirección la tengo por ahí escrita ¿cómo se tramita? vale una vez recibida la papelita en el ESMAC se registran los libros que se lleven al efecto y se examina para determinar si reúnen los requisitos exigidos y se solicitan las aclaraciones necesarias en su caso para que las citaciones de los interesados sean hechas correctamente nada lo que hemos dicho os da la hojita esa vosotros con la sentencia que tenéis de bueno el trato que hayáis hecho o no con el jefe y con eso pues lo adjuntáis a la demanda en el ESMAC tenéis un formulario para hacer tanto la conciliación como para la demanda y nosotros normalmente también suelen tener hojas nosotros tenemos no me los he traído porque no sabía si alguien lo iba a necesitar pero bueno tenemos tanto de despido como de reclamación de cantidades como de inspección de inspección de trabajo que eso también está muy chulo mandar inspecciones así a tu jefe porque sí y para el tema de denuncia nosotros contamos con una abogada que se encarga de redactar también echar una mano con la redacción de las denuncias concretamente vale vamos puntualizando cosas vale en el caso de las sanciones laborales el procedimiento es el mismo ¿qué razones podemos alegar para revocar la sanción? pues tres son los pilares fundamentales de la defensa de un trabajador y que comprobará a la hora de iniciar el procedimiento de impugnación ha sido impuesta la sanción vale el estatuto de los trabajadores indica en su artículo que las faltas leves prescribirán a los diez días esto es importante porque si te ponen tienes una falta leve o sea tienes conocimiento de haber hecho una falta leve si han pasado diez días desde el día en que se provocó y a ti no te ha dicho nada tu jefe prescribe y luego tiene él también tiene que decir no es que fue dos días más tarde él tiene que demostrarlo la responsabilidad siempre recana el empresario siempre o sea en eso tenemos las de ganar pues si yo que sé imagina que tu jefe te paga el negro por ejemplo tú le firmas la nómina pero si tú no tienes ningún extracto de ninguna cuenta que pueda demostrar que ese pago se ha realizado tú le demandas esas cantidades y él tiene que demostrarlo si no puede demostrarlo tú vuelves a ganar otro sueldo cada sueldo en negro cada sueldo en negro es un sueldo que estamos perdiendo porque queremos así de claro si tú tienes si te ha pagado seis meses en negro tu jefe que eso pasa mucho por ejemplo aquí en Torrevieja en verano tienes un contrato de cuatro horas trabajas doce y te pagan seis pues todos esos sueldos se los puedes reclamar tranquilamente y solo que te cuesta ir a Elche y poner tu conciliación total puede esperar a juicio sí bueno sí pero tenemos la estrategia hay estrategias iremos explicando más que hay cosas súper chulas que a mí esto me encanta vale los hechos de las cartas son ciertos que pruebas podemos tener para acreditar lo contrario aunque la carga de la prueba recae sobre el empresario es importante acreditar que los hechos no son ciertos ahora comentamos que pruebas son válidas en un promedio judicial vale ha seguido el procedimiento correcto nada esto es si se ha sido a la conciliación demás baja plazos son los mismos los mismos que con el despido o sea tienes los 20 días hábiles de ponerle la conciliación y demás pasa presentación de papelita de conciliación laboral es lo mismo prácticamente con el despido lo que pasa que tienes que coger acercarte allí y coger tu papelito de conciliación por sanción y nada la rellenas con lo que tú creas que es lo que tú creas que demandas pues no son ciertos los datos que me ha puesto mi jefe en la sanción nada baja vale la sentencia nada confirma la sanción cuando la empresa haya gritado por los seguidos procedimientos establecidos para imponer la sanción así como que los hechos indicados en la carta de administración son ciertos y justificados la sanción nada si se demuestra que es verdad pues te lo pones con patatas ¿tengo que cumplir la sanción aunque la haya impugnado? sí eso es lo que hemos dicho si tu jefe te dice te voy a dejar sin sueldo y no asistas al trabajo te lo tienes que comer eso no puedes evitarlo en el caso de que pues la sentencia luego sea a tu favor pues tu jefe va a tener que cotizar el tiempo ese que no has estado trabajando pero que sí tendrías que haber estado trabajando te paga te paga lo que te tenga que pagar y luego incluso creo que tienes una pequeña indemnización porque le va a faltar la mentira entonces está perjudicando tu derecho al trabajo como invalida la constitución tienes ahí una indemnización no sé de cuánto eso ya se lo estimará el juez en casi todos los casos pero bueno nada ¿qué consecuencias tengo si pierdo? ninguna simplemente se confirmará la sanción ¿qué pasa si no lo impongo y pongo no conforme? nada no pasa nada tú puedes poner mucho no conforme pero si no reclamas ¿qué? te queda donde estaba vale siguiente vale la inspección de trabajo esto es maravilloso porque es anónimo esto es lo que más queremos nosotros si esto cualquier cosilla o sea si estáis en vuestro trabajo y os faltan epis por ejemplo o sea si tú trabajas con horno si no tienes guantes si trabajas con cuchillos si no tienes los guantes metálicos si trabajas en almacén en consuladores y no tienes las botas mecánicas todo eso eso es es sancional para la empresa tú como la inspección es anónima tú coges te coges tu hojita de inspección y empiezas a rellenar cada cosa que tú ves cuando la pone un individuo una persona que no es una entidad como podría ser un sindicato por ejemplo a los 15 días de presentar la inspección puedes asistir al SMAC y se te da el nombre del inspector o inspectora que esté a cargo de esa inspección de trabajo que ha solicitado te dan su número de teléfono su número de contacto y nada pues tú le llamas y le dices oye mira ¿qué día te viene bien asistir a la empresa? sobre todo lo bueno si estás trabajando dentro de la empresa porque conviene tú puedes decirle mira aquí esto no está así este extintor no está en este sitio este tal claro si estás fuera de la empresa o si te acaban de despedir pues puede ser mira tiene resquemor sabes lo suyo es que estés dentro de la empresa para ir las inspecciones en cualquier caso lo puedes pedir estando fuera no pasa nada y que no te muevan y que no te muevan de sitio cuando sepas que va a venir la inspección sí claro lo bueno es que puedes quedar con la inspectora y decirle ya de su oficina cosas maravillosas que tiene esto en el caso por ejemplo de que simplemente uno de los motivos que tú le pongas a la inspectora que falta o sea que se está cometiendo una infracción en la empresa tiene la potestad para poder buscar los dos últimos años fiscales de la empresa entonces si le debo un euro a Hacienda eso es una multa de dinero que es bastante grande en plan hablamos de 200.000 euros 300.000 euros que la empresa debería pagar la Hacienda así que estas cosas son maravillosas una pregunta en este punto dime cuando se va a hacer una inspección desde la inspección de trabajo se le informa a la empresa que el 22 de marzo no, no, no a ver están las inspecciones aleatorias que esa simplemente llega al inspector y dice voy a hacer una inspección y lo hace siempre muy por encima no está buscando algo concreto no sabe lo que se va a encontrar no, solo corrige se dedica a corregir esto, arreglalo esto, mira a ver si tú le has puesto que es una falta concreta él va a llegar va a mirar y dice vale, es cierto esto es verdad entonces él ya entiende que si una es verdad el resto lo más seguro es que también las va a buscar pero bueno con que tenga una ya tiene la potestad para poder sancionar a la empresa si digamos que no sirve de peritazo para muchos eso se muestran que le muestran en el que has estado hasta las 12 el guardia está abierto por ejemplo si el inspector te ha visto quedarte por el turario es un testigo hay maneras por ejemplo si tú tienes parece que puedes tener un accidente laboral yo que sé trabajas con herramientas mecánicas hasta hacer meterte debajo lo que sea tú puedes decir que has tenido un pequeño accidente dar parte de la guardia civil por ejemplo entonces se registra la cámara del día que ha sucedido eso y tal llamas a la inspección de trabajo y le muestras el vídeo entonces verá que es verdad y lo mismo pues la sanción se la impondrá a la empresa tipo ¿cómo presentarlo? vale tienes lo mismo tienes presencial tienes telemática que esto se hace con firma digital no todo el mundo tiene pero bueno y lo otro es por vía postal yo recomiendo la presencial sé que es pesada porque tienes que irte o a Alicante o a Elche pero bueno yo que sé siempre es en beneficio del trabajador eso ya es la moral de cada uno no, así es que el problema con los inspectores de trabajo es que aquí en Alicante hay 10 hay 10 para toda la comarca 10 para todo para toda la comarca lo que es toda la comarca entonces es un proceso lento pero bueno también hay que estar encima de ellos y si vas de parte de un sindicato te hacen más caso porque tienen que andar con más cuidado y no pueden estar de esto que si es amiguito de tal se le cae el pelo si el sindicato claro aparte que somos más patales más delogados claro como sindicato tiene más peso a la hora de poner una inspección si pones el eso como si mira venimos de parte de un sindicato tiene más peso no se pringan los inspectores y la demanda viene de parte de bueno la inspección viene de parte de un sindicato claro de hecho a mí me pasó que yo pedí una inspección para mi trabajo anterior y cuando llamé a la inspectora para quedar con ella me empezó a dar largas y como la papeleta la había metido un compañero del sindicato me dice pero cuando metiste la papeleta y yo no lo sé porque la metió el chico del sindicato y dice ah de un sindicato y dice ah pues vente el día 3 la palabra mágica funciona así la cosa eso parece que no pero militar en un sindicato da mucha fuerza a la hora de esto para todo te hacen más caso especialmente cuando en el que estés con vuestros peces cuando ven que sabes de un poco de leyes lo mínimo de tus derechos ya se les suma un poco uno de los motivos de mi despido fue ese me he hecho sindicalista vale a la calle es un arma de doble filo o sea por un lado me llamaba al chico este que fuimos a de hecho nuevamente los despidos los jefes te lo ponen o sea no tenemos noción de que este trabajador formos parte de ningún grupo sindical ni nada te lo ponen como va a especificar yo no tenía ni idea no ha sido por eso porque a la hora de dictar sentencia a favor del trabajador muchas veces se puede aplicar lo de persecución sindical está súper penado eso a la hora de indemnización al trabajador entonces claro claro pero ahí va a depender de cómo trabajes cada sindicato o sea nosotros por ejemplo la CNT todos los sindicatos de la CNT nosotros no nos presentamos elecciones sindicales no hay un representante no hay un delegado de personal de la CNT nosotros trabajamos desde las secciones sindicales una sección sindical son un conjunto de trabajadores que están afiliados al sindicato dentro de una misma empresa que están trabajando en una misma empresa entonces eso se constituye legalmente como una organización sindical y se da parte de la empresa la empresa sabe que tiene una sección sindical dentro de la empresa es como crear un sindicato dentro de la empresa claro eso suele poner nervioso a la patronal ¿no están obligados por cierto número de trabajadores? están obligados a tener delegados de personal que es una cosa ¿no lo dice así la ley? sí, sí la ley está obligada o sea, por ley tienen derecho a tener una serie de representantes ¿derecho o obligación? no, derecho tienen derecho tienen que pedir los trabajadores vale entonces así es como trabajan por ejemplo sindicatos como comisiones de obrera UGT etcétera que lo que hacen es presentarse se convocan a una elección dentro de la empresa hay un procedimiento para hacerlo y se elige dentro de la plantilla los que se quieran presentar por un sindicato uo por otro a delegado y quien salga elegido pues son los delegados de personal si constituyen también los comités de empresa que son empresas más grandes cuando tienen más personas pues hay un comité y ahí entran los liberados ¿no? son trabajadores que siguen siendo parte de la plantilla pero tienen pero se dedican fundamentalmente al trabajo sindical incluso aunque no hay un comité los delegados también tienen un número de horas al mes de horas sindical nosotros no nos gusta esa vía rechazamos esa vía y entonces en lugar de trabajar de presentarnos a elecciones sindicales lo que hacemos es crear secciones sindicales dentro de la empresa entonces lo único que tenemos que estamos obligados a informar a la empresa aparte de que se ha constituido la sección es a nombrar a un portavoz de esa sección a un delegado de esa sección que lo eligen los afiliados que forman parte de esa sección pero no tenemos por qué decirle quién pertenece a esa sección sindical ni que solo tenemos solo estás obligado a dar un delegado sí, el portavoz ese es el único lo cual es muy interesante porque claro en la empresa ya no sabe quién está ahí entonces se anda con mucho más ojo a la hora de cómo hace las cosas porque igual estás yendo por alguien que está dentro de una sección sindical tendrás un chivato porque claro si estás dentro del trabajo y eres sindicalista tu labor será hablar con los trabajadores con tus compañeros claro pero ahí esa es la función de los delegados de personas pero cuando trabajas desde una sección tú no estás obligado al resto solo te debes a tus compañeros de sección esa es la gracia aparte que rechazamos el sistema burguer representativo a través de elecciones y rechazamos el hecho de que hayan liberados porque nos parece crear una jerarquía dentro de los trabajadores no trabaja como tú porque te representa a ti claro entonces el trabajar desde secciones nos da esas ventajas que son los propios trabajadores quien dice quién está dentro y quién no y cuándo dar la palabra entonces tienen esa otra libertad no tienen los mismos derechos exactamente que los delegados sí que tienen los mismos derechos de información la empresa tiene que darte la misma información que da a los delegados de personal pero por ejemplo no tienes sobras sindicales no tienes por qué tener un panel no tienes que tener un sitio donde reunirte ese tipo de cosas no las tienes pero bueno normalmente mi experiencia yo antes de estar en CNT estuve en otros sindicatos y mi experiencia al final es que todas esas cosas no las sueles pedir porque la gente no quiere darse no quiere que el jefe le vea reunirse con el delegado no quiere ese tipo de cosas entonces al final aunque tenga esos derechos de facto no suelen ser salvo que sean empresas muy grandes donde hay un comité y que entonces sí que tiene más peso en pequeñas empresas de menos de 30 o 50 trabajadores creo que era donde solo tienes tres delegados al final muchos de esos derechos se quedan en papel mojado entonces trabajar de secciones resulta más interesante por eso porque trabajas desde el anonimato prácticamente y el jefe entonces ya anda con más pies de plomo porque dice no sé a quién le estoy diciendo que en algún momento el empresario conoce cuántas personas hay en esa sección salvo que hay en ese los chives obligación claro bueno entiende que cuando hay sección sindical mínimo son tres no ni siquiera en el último consulte a unos compañeros no es verdad ni siquiera esa era la pregunta para la sección para una sección cuántos compañeros tiene que haber que pertenecen al mismo sindicato la relación es que la ley sindical que es la que la libertad sindical que es la que nos ampara este tipo de derechos en el caso de las secciones no estipula un número concreto de trabajadores solo nos dice que tiene que haber un portavoz y es el único al que hay que dar información entonces se pueden crear secciones desde una persona yo al principio pensaba que eran tres también pero estuve cuando son juntando con compañeros de la confederación y se están haciendo secciones desde un solo trabajador o sea si no tienes ningún compañero en tu empresa que sea del mismo sindicato puedes crear tu propia sección tan rica tan rica ahí tenemos nosotros como sindicato que apoyar a ese que está solo claro en cualquier caso o sea aunque hubiesen más trabajadores el sindicato siempre apoya las secciones sindicales obviamente que aunque hubiese solo una persona o hubiesen tres o veinte personas dentro de la sección no están solos o sea siempre van a contar con el apoyo del sindicato obviamente explicamos una cosa personalmente esto para mí es nuevo yo he estado mucho tiempo en una empresa y estaban los sindicatos configurados estaba UGT estaba comisiones estaba la CLT pero todo venían las elecciones sindicales cuando se presentaban unos acá cuatro otros 16 la que sea pero esto este sindicato o sea lo que me estáis explicando ahora para mí es nuevo porque esto no estaba reconocido antes no era una figura restablecida efectivamente todo lo que habéis dicho hasta ahora perfecto el tema de los delegados el tema de los que tienen su derecho a esto los días de convenio según según el convenio que tengas en empresa y tal pero esto es que para mí como que no me suena digo no lo he vivido no lo he vivido entonces me resuelto un poquito te explico no digo malo no, no, no yo lo tengo que decir he estado militando en la UGT desde el año 75 todo hasta el mejor yo ya estoy huilado tengo 70 años pero desde que siempre está en UGT hemos tenido muy mala fama lo digo siempre pero es verdad que bueno de alguna manera hemos hecho la fuerza hemos hecho la ETO hay otros sindicatos y vosotros desde luego la CNT lo que es la CNT han sido los sindicatos que siempre estaban en primera fila cuando teníamos alguna esta o que habíamos preparado o alguna algún par o alguna cuerda eran los primeros cuando venían no sé qué es los primeros ya sabíamos que esto es un sindicato valiente para decirlo claro y bueno pues pero es que la forma esta de este sindicato y por eso os preguntaba un poquito porque no me no me cuadraba sin perdonarme que no se la haya la cojeción da libertad para hacer esas cosas también las secciones sindicales están reconocidas en la ley sindical desde el año 85 creo que es la ley o sea de hecho lo de las secciones sindicales lo introdujo me parece en la ley esto no estoy segura vale lo voy a hablar de boca de oídas porque tampoco lo sé fue cosa de UGT o sea eso se metió a UGT porque era la forma de trabajar que tenía UGT antes de la democracia y de hecho y CNT también era la forma y fue UGT la que metió ese tipo de reforma y a lo que CNT se acoge ¿qué pasa? que de un tiempo a esta parte tanto Comisiones Obreras como UGT dejó de trabajar con secciones sindicales por una cuestión de que era más fácil resultaba más fácil y más rentable económicamente a los sindicatos presentarse a las elecciones ¿por qué? porque según tu representación según el número de delegados que tú tengas en la empresa puedes pedir una serie de subvenciones nosotros rechazamos ese tipo de sindicalismo porque estamos en contra de las subvenciones no queremos ser dependientes del Estado ni de la institución pensamos que los sindicatos y la lucha obrera tienen que ser autogestionadas totalmente por eso otro motivo más por el cual no nos presentamos a las elecciones sindicales pero los otros sindicatos incluso CGT por ejemplo que fue una decisión de CNT también se presenta a elecciones sindicales nosotros rechazamos toda esa forma de hacer sindicalismo porque consideramos que entonces te vuelves dependiente del sistema y de alguna manera eso te va a coartar y te va a coaccionar a la hora de aceptar ciertos convenios que eso pasa yo me he peleado con compañeros de otros sindicatos pues di como nariz a difirmar este convenio que dices en fin entonces por eso rechazamos esa forma de hacer el trabajo pero las secciones sindicales han existido siempre lo que pasa es que se ha dejado de lado por en favor de la representación a través de las elecciones sindicales de los delegados de personal básicamente y por eso por eso parece que es nuevo pero en realidad nos lleva toda la vida lo que pasa es que eso que no se suele hacer muchas veces y alguna pregunta más seguimos explica las distintas inspecciones las distintas inspecciones la ordinaria y la específica sería claro porque también me acuerdo que también la de consumo la de sanidad ah claro pero son otras pero eso no son laborales claro por ejemplo a la hora de tú llevas un comercio y le dices pues dame una bolsa y no te la cobran tú ahí te tienes que derivar a consumo pero eso tienes bueno por lo general tú como trabajador lo que pides es una inspección de trabajo entonces prácticamente que no te falten pues material de seguridad esas cosillas para denunciar a consumo solo te hace falta pedirle la hoja de reclamaciones al local poner el motivo y llevarlo a consumo si tú vas a un local como consumidor pues pides eso la hoja de reclamaciones y con tu hoja de reclamaciones vas a que consumir y con lo de las cámaras igual a protección de datos lo mismo eso en las cámaras sería una inspección a protección de datos conviene a un muerto a la artillería si sabes que tú si sabes que tú que te cruje y tal y tal si hay realmente una cosa también en la forma un poco de la que tenemos de trabajar como estáis viendo desde que empieza el conflicto os despiden o os dan o ponen una falta o vos denunciáis porque no os han pagado lo que os tenían que pagar hay unos plazos de tiempo entre que ponéis la denuncia la conciliación etcétera luego un plazo de tiempo entre que sale el juicio bien nosotros durante ese tiempo o sea mientras la vía legal que es lo que estamos explicando en este taller va en marcha hay muchas otras formas de ir presionando a la empresa para intentar llegar a un acuerdo antes del juicio o sea nosotros nos interesa resolverlo cuanto antes lo que hemos dicho antes cualquier trabajador sí denuncia pero a ver cuando cobro entonces nuestro interés es que el conflicto se resuelva antes de llegar al juicio entonces una forma de presionar es a través de las inspecciones de trabajo otra forma a través de las inspecciones de sanidad las inspecciones de consumo y luego está lo que más nos gusta que es la acción directa es denunciar públicamente el conflicto y las condiciones en que la empresa está tratando a sus trabajadores eso lo podemos hacer de muchas maneras a través de redes sociales por ejemplo a través de piquetes informativos tripapaisor 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 llamada boycott de la empresa maravilloso tripapaisor en realidad hay muchas formas de trabajar que somos muy parecidos entonces esa es nuestra o sea en el tiempo en el que la vía judicial la vía legal va llevando nos deja un margen de tiempo muy grande para intentar presionar al empresario para que recule y llegar a un acuerdo a veces funciona mejor a veces funciona peor yo recuerdo un piquete por ejemplo con unos compañeros de Alicante dos horas de piquete el abogado de la empresa se presentó allí a las dos horas y llegar a un acuerdo de 15.000 euros o sea depende de las ganas del empresario o de lo que sea a la hora de mantener el conflicto unos más que otros evidentemente entonces esa es un poco la línea de trabajo sindical que hacemos nosotras siempre vamos a acompañar al trabajado todo el procedimiento lo solemos acompañar que no vaya solo ni al juzgado ni al SMAX solemos intentar acompañar siempre que podamos dentro de nuestra disponibilidad y luego nuestra abogada en lo que son consultas que podamos hacer las consultas que se las hacemos dentro del sindicato ya no nos las cobra solo nos cobra en caso de que tenga que ir a juicio y haya que hacer un procedimiento más complejo pero en cosas consultas sencillas no hay ningún problema pero lo que realmente a nosotras nos interesa es ese periodo de tiempo no estamos quietos mientras que el juez quiere nos dan cita y el juez quiere dictar la sentencia tenemos mucho tiempo para hacer muchas cosas para que al empresario al final ceda que es el objetivo ya vale lo que ha dicho Paula entra dentro de lo que yo tenía apuntado dale para abajo como estrategias a la hora de poder enfrentarse a todos estos conflictos estamos boicoteando el taller no no verdad he explicado la sección sindical he explicado aquí también la acción directa voy a dejarlo aquí en trabajador bomba porque esto es lo que más me interesa trabajador bomba en todos los trabajos cuando ha pasado un periodo de 12 meses tú eres indefinido en cualquier caso así que una cosa maravillosa es que cuando tú coges y te presentas a tu trabajo tu jefe te dice vale vas a trabajar 12 horas por un contrato de 2 y te voy a pagar 8 vale tú vas recopilando durante todo ese periodo todos los datos que puedas sobre eso que si mensajes de whatsapp lo que puedas horarios horarios que te pase tu jefe de vale y te quedas hasta tal hora todo eso efectivos que estés trabajando y no te pague tú todo eso vale cuando llega el mes 11 que sabes que prácticamente cuando se va a cumplir el mes siguiente el periodo de un año sabes que te van a echar porque es lo que hace la mayoría de empresas tú presentas tu conciliación vale el momento que presentas esa conciliación hay una cosa que es el principio de indemnidad que se le otorga al trabajador entonces hasta que no se celebre la conciliación a ti no te pueden echar entonces como seguramente la conciliación se dará dentro de dos meses tú eres indefinido en la empresa entonces al ser indefinido pues tienes más indemnización a la hora del despido seguramente el despido sea nulo porque te puede echar puede decir no vengas al trabajo y ya está eso le perjudica luego al empresario porque el despido es nulo entonces sabes que vas a cobrar desde el día en que te despiden hasta el día de tal esto es lo que más me interesa formar a los trabajadores porque sobre todo aquí en Torrevieja la mecánica que tienen los empresarios es funcionar de esta manera te hago un contrato de seis meses otro de seis meses y a la calle y meto otro otro de seis meses y así así que me parece la pauta y la estrategia más conveniente sobre todo en esta zona así que quedaos con eso sobre todo yo luego os paso todos los papelitos si queréis y toda la información porque es una estrategia la verdad que cojonuda luego nada lo siguiente que voy a apuntar lo que ha dicho Paula la sección sindical que ya os aplica cómo funciona y la acción directa que nosotros funcionamos de esa manera nosotros boicoteamos lo que podemos a las empresas desde el momento del despido hasta el momento en que se celebra el juicio pues hacemos piquetes redes sociales al buzón del empresario lo que podamos a la mayor parte de las veces dentro de la legalidad claro sí bueno como sindicalista nos ampara la ley de libertad sindical o sea es específica concreta nosotros nos podemos reunir en la calle tranquilamente coger nuestros cartelitos dar todo el follón que podamos siempre dentro de la ley claro mirar la ordenanza municipal y todo eso aquí en Torrelleja por ejemplo nos dejan utilizar megáfonos no dejan nos quitaron el chollo pero bueno pero yo que sé alguna vez ha venido el compañero Julio no hacía falta megáfonos por ejemplo a ver depende depende a ver claro sí bueno si tienes que pedir permiso a la subdelegación pero si menos de 20 personas nos ampara la ley de libertad sindical y de reunión entonces lo que pasa que ahí sí que si quieres usar megáfonos hay que pedir insalentamiento muchas veces no conviene más el cuando quieres hacer una concentración pides a delegación de gobierno especificas que vas a utilizar megafonía y ya está pero que si eres menos de 20 personas y no pides permiso a delegación a veces si quieres usar el megáfono tienes que avisar lentamente si tienes permiso que te vas a decir que no obviamente ya directamente nos hemos acercado con una vez a urbanismo y nos han dicho que no aunque la ordenanza en verdad en Torrevieja lo que dice que es por motivos publicitarios o sea tú podrías utilizar el megáfono en otra cuestión es que nosotros damos publicidad de la mala entonces a lo mejor entra claro a lo mejor entra pero eso ya entraría en reclamación de todos modos acordaros que cuando vino el local ya no tenemos tenemos varios si si os queréis apuntar alguno la colaboración siempre es bienvenida soy el punto que ya somos dos puntos pues ya somos somos unos cuantos lo peor del barrio y en un yo soy la terrorista ala 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 terrorismo y en un local y nos estuvo dando murgas intentaba pillarnos el hombre conocía al jefe y estaba intentando pillarnos de una forma u de otra que tenéis que tener permiso de delegación digo no perdón somos menos de 20 no nos hace falta pues no podéis hacer no sé qué estáis haciendo ecuación ecuación sería que no dejásemos entrar a la gente o no dejásemos comprar a la gente nosotros estamos informando simplemente pues no podéis usar el megáfono yo no sabía que decirnos y al final nosotros miramos la ley y dicen no a ver tiene que ser con motivos publicitarios si quisierais ponernos tontos tendría que decirle un juez no un señor policía evidentemente si agregas el megáfono los dos si claro claro luego de eso no te inmobes la palabra encima los decibelios tampoco no estuve dando follón simplemente porque quería era amiguito si bueno ya no nos echan ya muchas veces hacemos el piquete mira la guardia civil hola que tal chicos soy los de siempre ¿no? sabes un poco así al principio el jefe llamaba a la guardia civil si no ahora ya no lo llama ahora lo llamamos amiga llámalo va tómalo aquí te esperamos no pasa nada aquí lo que me vais a encontrar como un guardia civil porque son chavales o mujeres que vienen a hacer el curso si si los primeros que nos vinieron eran súper majos ¿sabes? mira esto si hace las prácticas aquí como el que dice si si uno diciendo si es que es lo que hay que hacer hacen su función que es identificar o bien a quien organiza o bien a las personas que están allí dan parte a la delegación el gobierno y el resto si siempre habrá si hay de todo hay de todo pero bueno creo que va a ayudar el hasta ahora la verdad que en ese aspecto se ha habido esa discusión con el local que al final le dijimos vale no te preocupes no usamos el de azul si con la guayra civil no con la guayra civil ningún problema con el policía local aquel la local es que se cree los series de aquí y bueno nada y bueno nada poned todo y por finalizar el taller si tenéis alguna duda yo creo yo en principio me he quedado una cosa muy que me ha impactado porque has dicho una verdad como un templo el empresario no es tu amigo no es tu amigo y esto es una máxima que tenemos nosotros aquí en la RCT pues nosotros tenemos muchos problemas con los bancos y todo aquel que se crea porque se vaya a tomar un café con el director que está en otro mundo porque el director y los gerentes y todo lo que está en el banco son no te voy a decir enemigos pero ser enemigos de lo que somos los clientes porque al fin de todo nosotros somos clientes claro claro si lleva el traje puesto y eso ha sido una definición para mí es que esto es verdad esto es lo mismo que decimos nosotros que decimos